¡Gol! ¡De Alexander Callens! ¡La pelota que le quedó! El Perú ante Colombia que parecía que la selección de Jorge Posati se llevaba la victoria. La selección peruana realizó un primer tiempo muy bueno. Es más, tuvo dos jugadas de gol muy claras. La primera que acabó en gol de la Padula, pero el gol fue anulado por posicionada entrada. Y en la segunda que evitó el cabezazo de Alex Valera, Camilo Vargas, un atajadón espectacular. Ya en el segundo tiempo, Perú perdió el control del balón, pero en las jugadas aisladas que tenía, llegaba con peligro. Así llegó el 1-0 a favor de la selección peruana. A los 68, Sergio Peña lanzó un tiro de esquina que fue despejado por la defensa colombiana, pero el balón le volvió a quedar al futbolista del Malmo, quien lanzó el esférico al corazón del área. O sea, esto descolocó a la defensa colombiana, lo que fue aprovechado por Alexander Kalen para poner el 1-0 de la bicolor. Y de esta manera celebró Mr. Peek el gol de Alexander Kalen. Una locura, se volvió loco. Los panelistas también celebraron con entusiasma, ventada de madre. Así se celebran los goles peruanos, lamentablemente. Qué buen partido hizo Perú, pero, pero, pero no le alcanzó para llevarse los tres puntos. Seguimos últimos en la tabla de posiciones, pero creo que fue un partido destacable. Ahora se viene un rival difícil como ese jugador en Quito. Hay que sumar. Aquí les dejo lo que, la reacción del gol vivido por Mr. Peek y sus panelistas en vivo y en directo. No tienen problema. Una pelota parada, papel. Y esta pelota parada. Te ha acostado Colombia también, ¿no? Está con la lengua afuera el Tano, ¿eh? Sí, ya. Está con la lengua afuera el Tano, ¿eh? Pero bueno, la ultimita. Peña para elevar la pelota, bueno, no le elevó precisamente, pero Zambrano que le queda, la devuelve a Peña. Reclamaba en mano, el árbitro dice que no. ¡El centro que viene! ¡Gol! 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 ¡Gol carajo! ¡Gol! 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 De Alexander Callens. La pelota que le quedó. ¡Vamos, el uno! Para volver a tirar en el centro. No se entendieron los defensas colombianos. Y apareció para atrás del todo Alexander Callens para meter esa pelota y para decir que en 68 minutos Perú jugando menos, teniendo menos la pelota. Pero de una pelota parada le quedó el centro a Peña y Alexander Callens nos dice que Perú le gana 1 a 0 a Colombia en el nacional. No, el centro es perfecto. No, nada, nada. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol carajo! ¡Gol! ¡Gol! Los tres que estaban, ahora tienen que entrar a los tres. Son otros cambios ahora. ¡Ay, la concha de su madre! ¡Al con! ¡Gol! ¡Gol técnico, técnico, técnico! ¡Cómo sabe el tío Martins! ¡Cómo sabe el tío Martins! ¡Y se abraza a Peña! Con este resultado el último es Chile ahora. Perú tiene 5 puntos pero es noveno. Mejor diferencia de... Vamos Perú que queda una vida todavía. Ahora aguantar el resultado y se preparan los cambios. Se mira, se pone a Durán. El delantero de Aston Villa que tiene dos goles en la Premier por ahora. Ahora marcó en la primera fecha. Y te pone a Priya y te pone al Tino también. Se puede, ahora te van a tirar todo. Todo. Mira el pie, Valderrama, te ponen todo. El plantel que tiene Colombia. Listo amigos, ya hemos llegado a la parte final del video. No se olviden de suscribirse a nuestro canal. Y nos vemos en un próximo video. ¡Arriba Perú!